Viajar al pasado, encontrarme, darme un abrazo Nunca entendí como se vive, solo improviso Quiero pasar mi vida limpio, conceptos amplios No sigo ejemplos, lo prendo sin previo aviso Ninguna frase simple escrita en mi libreta Tengo una cita con la muerte como Henry Letta Te digo lo que pienso, ¿entiendes lo que interpretas? Si quiero me toco el alma, like Spinetta Desde los 10 siempre pensé que estaría en el club Tal vez pintado en alguna pared del hood, men Nunca soñé con un Mercedes Benz Tenía madera de guitarra y terminé siendo ataúd Repité mi nombre tres veces como Beatlejuice Y apareceré pa' ayudarte a bajar de la cruz Muchos buscan fama, todos quieren flus Mientras yo intento volver a encender mi luz Interior con licor y fuego entre los labios Buscando equilibrio en alguna canción El gatillo me susurra, no tienes valor No dispares todavía, confía en tu don Loco, lo tengo claro, aunque a veces dude Si mañana no despierto, saben que hice lo que pude Conectamos sin tocarnos, sin que se desnude ¿A dónde acudes? Cuando no hay nada que te ayude No entiendo por qué ustedes no viven en el mismo lugar Dado que no pueden vivir el uno sin el otro Como sea, dale mis saludos a ese Suicida, romántico, canalla ¿En verdad crees que lo es? Un canalla Bueno, esperemos que solo sea romántico Viajar al pasado, encontrarme, darme un abrazo Nunca entendí cómo se vive, solo improviso Quiero pasar mi vida limpio, conceptos amplios No sigo ejemplos, lo prendo sin previo aviso Ninguna frase simple escrita en mi libreta Tengo una cita con la muerte como Henry Letta Te digo lo que pienso, entiendes lo que interpretas Si quiero me toco el alma like Spinetta Ahora se me cae el cielo como a Chicken Little Siente que mi pecho es un recipiente vacío Solo escribo pa' olvidar el sin sentido Hablando de un amor que nunca ha sido mío No me preguntes cómo, lo importante es que sonrío Con mis ojos Marte te hago un guiño y me despido Redacto las notas, mensajes que nunca envío Tal vez es cierto, la vida pasa en diferido Tal vez es cierto, la vida pasa en diferido Tal vez es cierto, la vida pasa en diferido